El proyecto viene de Telecinco y de Emot. Ellos tenían esta historia entre manos, yo acababa de trabajar en Es por tu bien, que hicimos con Telecinco y salió todo bastante bien, todo el mundo contento, se hicieron duros, entonces me llamaron y me dijeron, pues mira si te interesa este tipo de historia y pues lo leí y la verdad es que enseguida me parecía muy interesante y que se parecía algo muy divertido. Pues yo interpreto a Anabel, que es una abogada que trabaja en una gasolinera y nada, y se encuentra con el personaje de Carlos Santos que le lleva a conocer a todos los demás. Y es como la abogada del grupo, muy seca, muy malhumorada, amargada en la vida, pero que antes que quedarse en su casa prefiere irse con ellos. Mi personaje es el de Gloria, que es la mujer de Pedro, que lo interpreta David Verdaguer. Y bueno, pues están separándose porque ella ya ha visto que Pedro se ha convertido en una persona totalmente que no tiene ningún tipo de carácter ni de nada, que se ha dejado, que no lucha por las cosas, por lo que quiere conseguir. De repente nota un cambio en él y vuelve a ver como una persona nueva. Yo interpreto a Isa, Isa es una inspectora de policía y bueno, tengo una hija adolescente a la que le da clases particulares, uno de los personajes que interpreta Ernesto Sevilla. Entonces bueno, hay una historia entre él y yo y además ellos involucran a mi hija en el negocio turbio, pero yo no lo veo. Yo no lo veo en ningún momento hasta que realmente se me viene encima y lo visto y lo veo de golpe y entonces bueno, pues participo en el desentramado de todo. Somos amigos, nos conocimos estudiando, un señor de Albacete, un señor de Murcia y un catalán. Parece un chiste, pero no, es esta película y nos conocimos y fuimos muy buenos estudiantes, nos unió el estudio, no las juergas y somos tíos inteligentes, nuestros personajes, nosotros evidentemente no y bueno, la vida no nos ha tratado bien y hay un momento en la película que nuestros personajes cambian y pasan de ser unos perdedores a ser unos triunfadores, por decirlo de alguna manera. Lo dejo cuando quiera, yo creo que es una cosa que se dice cuando hay algo que no controlas. Tú dices, te dices a ti mismo, lo dejo cuando quiera. Es eso, cualquier tipo de adicción, como el tabaco, como cualquier otra cosa. En este caso tiene cierta connotación con las drogas. Claro, más que un trasfondo lo que tiene es un origen, es un origen que es reconocible por todos. Todos hemos visto cómo ha sucedido esto, que un título universitario que antes tenía un peso específico ha cambiado, ahora ya no vale lo mismo y de hecho se ha vivido esta cosa durante la crisis, esta situación de que a veces era contraproducente para encontrar algunos trabajos. Eso los chicos te lo pueden contar. Eso te lo pueden contar los chicos, pero... ¿Qué son los que lo hacen? Mi marido, Pedro, él está haciendo un estudio para intentar conseguir hacer unas vitaminas. Lo que pasa es que en mitad del estudio, pues haciendo pruebas, prueban uno y se dan cuenta que son algo más que vitaminas y son unas pastillas. Entonces eso es lo que a ellos les hace como decir, bueno, pues oye, ya que tenemos esto, vamos a ver qué podemos hacer con ellos en la calle. Es un mensaje muy claro en la película, que si haces el bien y estudias mucho, te preparas mucho, no vas a llegar a nada. Si haces el mal, de hecho se dice literalmente en esta película, que eso es España, ¿no? Si haces el mal y la picaresca y la tal, pues entonces tendrás más opciones de triunfar en la vida. Son profesores vendiendo droga, ¿no? Es un poco... Es el paraíso de cualquier estudiante, ¿no? La fantasía que hemos tenido con muchos estudiantes. Ojalá mi profesor me vendiese droga. ¿Soy el más formalito de la película? Sí, digamos, de los tres somos tontos, yo soy el menos tonto, pero también soy tonto. Pero por comparación me salvo un poco, pero soy más formalito, sí. Digamos que corro mucho, yo no soy un hombre de acción, aunque mi cuerpo, tú me ves y dices, este tío está súper preparado físicamente. No, y corro mucho en esta película, o sea, corro mucho, mucho, demasiado quizá. Es un proceso de casting, obviamente, de buscar y de luego intentar encontrar un equilibrio, ¿no? Es una cosa que hablamos ahí de los cromos, poner las caras juntas, esto va a funcionar, esto no, ver químicas, cómo funcionan. Es un proceso y muchas veces siempre se dice esto, es la mitad o el 60% de la elección de actores está en la elección correcta. En este caso tenemos una cosa muy variopinta con actores de orígenes muy diferentes, pero que creo que están engranando muy bien. La comedia es un género que se va renovando, es complicado que envejezca, que envejezca bien, o sea, la comedia siempre es muy coyuntural. Y de vez en cuando pasan cosas, hay fenómenos y pasa, pues eso, los apellidos vascos y tal, todo el mundo encantado con esa peli, cosa que no es normal. O sea, no podríamos decir, vamos a basarnos en esto, porque es una cosa extraordinaria. Siempre hay comedias, siempre van evolucionando y siempre se van haciendo comedias nuevas. Últimamente se tira mucho de comedia, se hace mucha comedia por esto, porque ha ido funcionando muy bien. Yo creo que en general cualquier género en el cine español está funcionando muy bien últimamente. Hay gente que le hace gracia a Ernesto, hay otra gente, por ejemplo, que no. Bueno, a nosotros, por ejemplo, no nos hace ni puta gracia, pero le queremos igual, es nuestro colega. ¿No? Sí, gracias. Bueno, yo creo que hace reír, yo es que hace llorar solamente el hecho de llorar a mis padres, muchísimo. Pero... pero... Sí, ahora, constantemente. Mi padre se lucha llorando cada vez que habla conmigo un cuarto de horas. Pero solamente he hecho reír a la gente, entonces, que lo hace llorar todavía no lo sé. He hecho llorar en alguna película de lo mala que ha sido. Pues un montón, en realidad. Tiro de referentes desde... O sea, yo en general me... Tengo mucha tendencia a acordarme del cine con el que me crié, el cine de los 80. Entonces casi me acuerdo más de John Landis, pero todo el mundo. Hay un montón de cosas, es una mezcla y tal, y luego ha pasado por lo que hacemos nosotros aquí, y nuestra propia forma de hacer las cosas. Entonces, es como un batiburrillo de referencias. La verdad es que me ha recordado mucho cuando yo estudiaba psicología en Donosti, así tan vacía, cuando iba en septiembre a hacer lo que tenía que hacer, que era... Las recuperaciones. Que no había casi nadie tampoco. Y es muy bonito rodar en universidades, me parece súper romántico. Y trabajar en Madrid en agosto tiene su parte positiva, que es que no hay tráfico... Que quitas todo el tráfico. Y que tal, el calor es el de siempre, pero la verdad es que muy bien. Yo espero que se encuentre en una película muy divertida. Estoy intentando hacer algo que tenga mucho ritmo, que vaya sin respiro, que te deje todo el rato con la lengua afuera, que lo pases muy bien. Y que de camino hayas empatizado con estos personajes, que es muy difícil no creerlos. Tiembla, Mario Casas. Tiembla, Mario Casas.